Hola, buenas tardes a todos. Por favor, un minuto de atención, que vamos a dar paso a la inauguración de la exposición, aquí con el señor alcalde, el señor Guillermo Luján, va a hacernos el honor de presentar esta exposición. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero deciros bienvenidos a Aldaya, porque me ha comentado Basilobis que hay gente de muchos pueblos y yo no sé si todos habéis tenido ocasión de estar aquí con nosotros. Aldaya es un municipio muy cultural, de hecho la prueba es esta instalación, el Matiz Salvador, y estas son las exposiciones que yo creo que es una evidencia de la apuesta clara por la cultura. Sabemos que son momentos complicados los que vivimos hoy en día, pero también es verdad, y así lo manifestamos desde la corporación municipal, que no hay que perder de vista la cultura, porque al final la cultura también hace que enriquezca a las personas y de libertad y crezcamos individualmente. Es importante la economía, que todos oyen economía, pero también es importante la cultura. Yo quería daros la bienvenida a Aldaya, deciros que estáis en vuestra casa y esta exposición es una muestra de vuestro trabajo. Me comentaba Basilobis que es el que más os conoce, porque hablábamos un poco antes en broma, que era un poco como el faro o la guía de todo este proyecto de agregarte que sois multidisciplinar y múltiples. Me decía que ahí no estáis todos, pero que sois una representación importante. Daros la bienvenida, que estáis en vuestra casa, que disfrutéis vosotros y las personas de Aldaya y de los municipios de alrededor que quieran venir. Y yo le doy la palabra al que sabe de esto, que os conoce y os dijeron las palabras y nada, que disfrutéis y que estáis en vuestra casa y que estamos a vuestra disposición. Gracias. Bueno, yo a una, vamos a ver, a sabiendas de que me repito. Siempre digo que cualquier exposición que se hace con vosotros, con todos los que estáis aquí hoy, con todos los artistas, tanto los que hacéis escultura, como pintura, como pirograbado, como Joss que no está y la gente que no ha podido venir, como Paco que es de Madrid y que no hay, sé que hubieran querido, pero no puedan estar aquí. Quiero que sepáis que siempre es un orgullo. Que reuniros a todos en cualquier exposición es un gran caché. Caché para mí, caché para vosotros y caché para cualquier sala donde se ofrezcan estas exposiciones. Que por supuesto no va a ser la última, sabéis que no paramos en agregarte, que nuestra función es esa de darnos a conocer y lo estamos consiguiendo a base de mucho sudor. Pero bueno, poco a poco. Y nada, esta exposición va a estar un tiempo aquí y yo sé que la gente de Alda ya lo va a disfrutar. Quiero dar las gracias al señor Guillermo. Quiero dar las gracias a Rafa y a toda la gente de aquí, del Centro Cultural de Mirai Chove, que nos ha ayudado en todo. No ha habido ningún problema para el montaje. Cualquier problema que hemos tenido nos han, vamos, se han ofrecido en todos los sentidos. Y nada, que disfrutéis la exposición, ¿vale? Que es muy bonita. Gracias. Y ya está. Nada por comienzo.